¡Hola amigos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Miche, locutor de radio en Match y hoy me van a acompañar a saber cosas que viví yendo camino a la playa con la Rodri y terminamos con una pizza regalada de un lugar que vende pizzas en medio de la nada, amigos. Esta historia empieza desde el inicio. Hace unos cuantos meses, la Rodri y yo decidimos irnos de vacaciones aventurándonos, diciendo, vamos a salir por fin de la rutina y nos vamos a ir a dar una vuelta a distraernos en la motocicleta. Hasta que empezaron a pasar cosas bastante inusuales que definitivamente el mundo me estaba diciendo ¡Por favor, retírate de esta playa! Y bueno, ¿por dónde empezamos, amigos? Todo empezó en el momento que decidimos irnos a la playa de expedición a buscar aliens en la playa porque había cosas bastante raras que debían encontrarse en ese lugar. No, amigos, la verdad, no hay aliens. Empezamos la historia saliendo de casa, yendo hasta el Tata, que está como aproximadamente 80 o 100 kilómetros de distancia. O sea, sí está bastante alejitos. Dentro de todo el transcurso, nosotros habíamos visto que había diferentes letreros en diferentes zonas que decían pizza a 60 kilómetros, a 50 kilómetros. Vimos los letreros que decían camión de comida en tantos kilómetros. Y nosotros obviamente sabemos que en ese lugar no hay civilización alguna, amigos. Estaba totalmente solo. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos a lo lejos, a unos cuantos kilómetros, como si fuera un espejismo así. Que estás viendo a la nada y dices, a Caracas, ¿hay un camión de comida ahí? ¿Cómo que hay un camión de comida? ¿De quién lo estoy viendo? ¡Míralo! Y dicho ya yo, amigos, sí había un camión de comida en medio de la nada. Decidimos detenernos a ver, literal, nos pasamos. Y ya que íbamos adelante fue como de que, oye, si nos regresamos a ver, ¿qué onda con el camión de comida? Y efectivamente, amigos, decidimos darnos la vuelta, nos regresamos y ¡corre video! Amigos, ¿qué onda? Muy buenas, ya estamos camino al Tata. Ahorita nos encontramos a 10 minutos de poder llegar. Pero ahorita hicimos una parada especial porque llegué a un lugar, amigos, que nunca había visto. Quiero que conozcan un poquito este lugar tan interesante que nos encontramos. Que es literal un camión, o sea, un camión de autobús, pero adaptado para poder vender pizzas. La historia de este lugar es que una de las dueñas nos comentó que ella cuando venía con sus hijos, pues no son tan fanáticos de los mariscos. Lo interesante es que ellos compraban pizza estando en Culiacán. Y ya que llegaban al Tata, la pizza se enfriaba, amigos. Y lo interesante de todo esto es que decidieron emprender un negocio para que ellos y las demás personas pudieran tener pizzas cerca de la playa, ni tan allá, ni tan acá. Bastante interesante este lugar. Vamos a conocerlo un poquito más. Dato interesante, amigos, por si tienen ganas de probar distintos sabores, que nada más les gusta que el pepperoni, que el champiñón, que la piña, que la mexicana. De todo, ¿eh? Variedad para que ustedes puedan comer sabroso. Y muy buena idea, amigos. Vender pizza en medio de la nada. ¿Para quién? Para quien pase por en medio de la nada. Oh, rayos. Ojalá hubiera un camión de pizza aquí cerca en medio de la nada. No te preocupes, que aquí tenemos el camión pizza. ¡Woohoo! Oye, si no son tanto de pizza, fresas con crema, con este calor. Chéquense, yo estoy sudando, amigos. Con este calor, unas fresas con crema. ¡Uf! Venga, acérquese por sus fresas con crema. Por si ustedes quieren venir alguna vez, chéquense, tienen acá sillitos para que se puedan sentar. Sillitos por aquí, sillitos por acá. Muy bien, huele sabroso. La Rodri acá lo podrá confirmar que huele bien. Huele ricolino. Vamos a seguir el camino a conocer al Tata y nada, los dejamos con este bello lugar. Eso, amigos. Tengo que decir que la gente de este negocio fue maravillosa. Muy amables, atentos, buenos. Y ya que nos íbamos a ir, amigos, nosotros literalmente ya habíamos cargado todos los tiliches. O sea, y empezamos a irnos y la señora, ¡ah! Así como de película. Así de que, ¡alto! No, no, no fue tanto así. Solo dijo, ¡oh, my God! Y la señora llegó y nos dio una pizza, amigos. O sea, se acercó a darnos una pizza tan esplendorosa y... ¡Qué buena señora, amigos! Pero aquí la aventura apenas iba comenzando, amigos. Ya que estábamos a punto de llegar a la playa y que empezaron a pasar una serie de catástrofes. Y, amigos, a casi 70 kilómetros y una hora de julecana, encontramos otra de las playas bastante cercanas al Tata. Esta es Isla Cortesa. Es verdad. ¿Me bucle? Y como dato curioso, amigos, las playas de Al Tata, que están un poco más para allá, fueron descubiertas en 1531 por Nuño Beltrán, 10 años después de que Hernán Cortés conquistara México. ¡Ya cállese, papi! Bueno, pues ya nos instalamos. Acá la Rodri y yo ya pusimos la casita de campaña. Muy bonita, muy sensual. La Rodri ahí comiéndose sus changuichotes. Tuvimos unas maniobras raras porque como que el piso está hecho de algo extraño. Tuvimos que poner hasta un bloque ahí porque de verdad no se puede hacer nada, amigos. Bastante complicado. Acá tiene una piedra. Por adentro tiene piedras. Estuvimos improvisando para que la casa no saliera volando. Teníamos ahí en ese lugar una casa de campaña que la verdad no le entraba absolutamente nada de aire. Nos estábamos rostizando cual pollos fritos ahí dando vuelta, amigos. Cocinándonos en nuestro propio jugo. Era terrible la casa de campaña. Me estaba... Cosa número dos. Afuera estaba siendo demasiado frío y aparte el sol estaba demasiado fuerte. Una combinación muy rara. Era como que mucho calor, mucho frío. ¿Qué hacemos? Decidimos irnos a unos árboles que estaban ahí cerca. Había gente, había sombra. Como que los árboles estaban así chuecos, raros. O sea, muy, muy, muy extraños. Entonces te podías sentar en los árboles y disfrutar del bello atardecer que tenía la playa para nosotros. Hasta que de un de repente empezamos a sentir algo bastante extraño recorriendo nuestros pies. ¿Ya adivinan qué era? Sí, exactamente. Las hormigas habían llegado a reclamar su territorio. Cuidando el territorio. Yo empecé a sentir que me picaban los pies. Ya estaba entrando en caos de que no podía creerlo. Y aquí va el siguiente consejo que definitivamente te ven de tomar. Y es llevar por lo menos unas chanclas, amigos. Como estas. O sea... Justamente. Manché la pared. Así es. Como yo no llevaba chanclas, entonces decidimos mejor irnos del lugar porque ya no aguantaba. Por lo menos yo. Máteme, señor. Máteme, señor. A partir de ese momento decidimos irnos a otra zona. Que esta se llama Altata. Y ahí podríamos estar un poquito mejor, amigos. ¿Qué si a qué se había raspado? Ni siquiera yo lo sé. Y bueno, no vimos ningún avestamiento. A ver, espera. ¡Regresale! ¡Regresale! A ver. ¡Ahí está! Amigos, espero que se hayan divertido con esta aventura que tuvimos viendo Aliens, viendo camiones bastante raros en medio de la nada. Les mando un abrazo, buena vibra. Y nos estamos viendo en la próxima y en la radio, amigos. ¡Bye, bye!